En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, unámonos a la oración de nuestro amado Señor Jesucristo, y que al decir esta oración nuestro corazón se una más con el de Él. Nunca debemos decir el Padre Nuestro de una manera distraída, es la oración de Jesús, es como que Él nos dio un pedacito de su corazón para que pudiéramos orar como Él. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sentémonos por favor. Estas predicaciones van a tener un título. Estas cuatro predicaciones van a tener un título, que usted lo puede buscar después. No tan pronto, tiene que esperar unos poquitos días mientras se hace la edición y todo aquello. Pero estas predicaciones se van a llamar, Un Camino de Esperanza con Jesucristo. Ese es el título de estas cuatro predicaciones. En YouTube eso queda como una lista de reproducción. De manera que usted entra a YouTube, entra a mi canal, ya le dije es Fray Nelson. Y entonces usted encuentra una lista de predicaciones, le pone a ella a buscar y se llama Un Camino de Esperanza con Jesucristo. Y fíjate que esto tiene un orden, ¿no? Lo primero que dijimos es que Jesús despierta en nosotros la esperanza. ¿Cómo despierta la esperanza? Porque nos salió a buscar, porque nosotros éramos de los excluidos, de los marginados. ¿Por qué? Pues a veces por nuestra condición de educación o de dinero o de clase social. Pero lo que realmente nos excluye, lo que nos aliena más es el pecado. Es eso, lo que más nos ha apartado de Dios, el pecado. Y hemos quedado alienados. Alienado es una palabra que viene del latín. Alienus quiere decir lo que es ajeno, lo que es de otro. Y nosotros hemos sido alienados porque siendo, por nacimiento y por creación obra de Dios, nos hemos vendido baratos al pecado. Y si nos hemos vendido al pecado, quiere decir que entonces hemos tomado como dueño a uno que trae muerte, que es el ídolo. Pero Jesús ha salido a nuestro encuentro. Ese es el mensaje de nuestra primera charla, ¿no? Jesús que sale a nuestro encuentro. Somos leprosos, somos pecadores. El Señor ha venido a nosotros. Segunda charla. La segunda charla fue sobre el camino. Y cómo en el camino uno se desanima. Y ustedes se acuerdan por qué uno se desanima. Es decir, después de todas las compensaciones que ustedes tomaron en su comida, ustedes logran acordarse por qué uno se desanima. ¿Por qué uno se desanima? A ver, ¿por qué? Por allá va a decir uno. Por allá hay uno que lo está diciendo bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Perdón? Porque nosotros pensamos que Dios no hizo lo que creíamos. Esa es la razón. Eso está muy bien. Fíjate, ese hombre está sentado en la mitad. No puedo decir que se han reivindicado. Esta zona. Esta zona todavía no se ha reivindicado. Entonces, ¿por qué uno se desanima? Uno se desanima porque uno tiene planes. Y uno tiene una cabecita. Y en la cabecita de uno, uno dice, aquí lo que tiene que suceder es esto y esto y esto. Y entonces, ya les conté cómo dice Dios en inglés. Cuando Dios habla en inglés, ya les conté cómo dice. Entonces, Dios dice, Ok, I'll do it, but I'll do it my way. Yo voy a hacer, pero lo voy a hacer a mi manera. Y la manera de Dios a veces uno no la entiende. Por ejemplo, aquellos discípulos que llamamos los discípulos de Maús, no entendían. ¿Qué era lo que no entendían? Pues la cruz. Qué cosa tan terrible esa de la cruz. ¿Por qué no hizo nada? ¿Por qué pasó así? Y quedaron tan golpeados, o como algunas personas dicen ahora, quedaron tan choqueados, que ni siquiera creían cuando llegaron las santas mujeres. Las santas mujeres les decían, no mire que resucitó, que esto nada, no podían creer. No, no, cuál resucitó, ni qué resucitó. No podían creer. Qué triste es. Estaban bloqueados. Porque querían imponer su camino. Bueno, esto le pasa a uno varias veces en la vida. Porque muchas veces el plan de Dios es distinto de lo que uno piensa. Eso no pasa una sola vez. Eso pasa varias veces. Pasa a veces con una enfermedad. Pasa con una crisis económica. Pasa con un problema de soledad. Pasa con la pérdida de una persona que uno ama. Se le muere alguien. Y uno dice, ¿por qué se murió? ¿Por qué se murió? No debía haberse muerto. Debía haberme ido yo primero. Son cosas que la gente piensa. Yo debería haberme ido primero. Entonces, uno no entiende a veces. Hay muchas cosas que uno no entiende. Y por eso es necesario estar preparados para que en el camino varias veces tendremos que decir, Señor, no te entiendo. No te entiendo. Pero sí te sigo. Yo creo que esa frase se puede escribir. Porque esa oración te va a servir varias veces. Señor, a veces no te entiendo. Pero siempre quiero seguirte. A veces no te entiendo. No entiendo por qué esto fracasó. No entiendo por qué este plan no sale. No entiendo por qué me sucede esto. Por qué tengo este problema. No lo entiendo. Pero aunque no lo entiendo, de todas maneras yo te sigo. Bueno, a medida que uno va creciendo en esa perseverancia, a medida que uno va creciendo en esa amistad con Dios, entonces Dios nos va llamando a una fase nueva. Esa fase nueva se llama el servicio. El servicio. Como decíamos en nuestra predicación, en nuestra homilía del día de ayer, para algunos de ustedes que pudieron estar anoche, decíamos que Dios no solamente quiere que su amor trabaje en nosotros, sino que también trabaje a través de nosotros. A través de nosotros. Esa frase también es buena. Dios no solo quiere trabajar en... Vamos a ponerlo todavía más personal para tus apuntes. No solo quiere trabajar en mí. Escríbelo ahí. En mí. No solo quiere trabajar en mí, sino que también quiere trabajar... A través de mí. Y a través tuyo, ¿qué quiere hacer Dios? Cosas muy bellas. Cosas muy bellas. Porque Dios, por ejemplo, puede utilizarte para que tú ayudes a rescatar vidas. Tengo la alegría, en mi país Colombia, tengo la alegría de ser amigo de varias de las personas que trabajan en un movimiento mundial que se llama 40 días por la vida. Eso nació aquí en los Estados Unidos de América. 40 días por la vida. Es un movimiento internacional. Está en muchos lugares. Ya está en Europa, está en Asia, está en América, del norte, del centro, del sur. Y es un movimiento muy bonito. Porque ellos básicamente lo que hacen es orar cerca de los centros donde se asesinan los bebés. Entonces, ustedes saben que hay una empresa gigantesca que se llama Planned Parenthood. Planned Parenthood es una máquina de muerte. Es una industria de abortos. Entonces, estas personas se sitúan tan cerca como les permite la ley, porque la ley a veces es incómoda y no deja acercarse. Pero tan cerca como les permite la ley, estas personas son valientes. Y son personas que oran. Y muchas veces, personas que iban a abortar, al darse cuenta de estas oraciones y al ver a estas personas tan convencidas, muchas de las cuales son personas jóvenes, atención. Hombres y mujeres jóvenes. Si no conoces este movimiento, qué bueno que después lo busques en inglés. 40 días por la vida en español. 40 days for life. Lo puedes buscar. Quizás algunos de los aquí presentes se pueden vincular a ese movimiento. Yo tengo buenos amigos en ese movimiento, allá en Colombia. ¿Y sabe una cosa interesante? Es tan bello escuchar esos testimonios. Por ejemplo, cuando ellos dicen, hemos podido salvar 7, 8, 10, 15 vidas este año. ¿Qué quiere decir? Que bebés que iban a ser triturados o vendidos en los abortuarios, han sido salvados. Personas que iban a matar a sus hijos, han sido detenidas. Pero no por la fuerza, la fuerza física, sino la fuerza del amor, la oración y la convicción. Y esas personas ya no han asesinado a sus hijos. Y cada uno de esos niños es una vida salvada. Claramente, en un caso de esos, estas personas están trabajando en el nombre de Dios. Y Dios está trabajando a través de esas personas. Y es muy lindo decir, a través de mí. Dios se valió de mí, a pesar de que todos somos pecadores. Pero Dios se valió de mí para salvar un bebé. Dios se valió de mí para salvar 7 bebés, 10 bebés. Dios trabaja a través tuyo. Tú eres un instrumento del Espíritu Santo. Y te voy a decir algo que es muy importante en este tema del servicio. Y es lo siguiente, por favor, para que lo tomemos en cuenta absolutamente todos, amados hermanos. Hay personas a las que tú les puedes llegar y nadie más les puede llegar. Esas personas, ponle mucha atención a esto porque trae una responsabilidad. Esas personas a las que tú les puedes llegar y a las que nadie más les va a llegar. Esas son almas que Dios te haga encomendado. Yo le tengo un nombre a esas personitas. Yo las llamo mi gente. Y cada uno de nosotros puede decir, yo tengo mi gente. ¿Cuál es tu gente? Tu gente son aquellas personas que tal vez nunca vendrán a la iglesia. Que tal vez jamás oyen un programa católico. Que además están resentidos con los sacerdotes porque dicen que todos somos unos hipócritas, inquisidores, pederastas, mentirosos, viciosos. Hay gente que piensa muy mal de los sacerdotes. Una persona de esas no quiere oírme a mí. Una persona de esas que tiene semejante resentimiento con la iglesia. Ah, una persona de esas no va a oírme a mí. Ustedes vieran lo que a mí me pasa en las redes sociales. No me tomen como víctima. Yo soy un mimado del Señor. Pero la verdad es que también he recibido muchos insultos. Hay gente que se ha dedicado a maldecirme a través de las redes sociales. Me insultan, me maldicen, se meten con mi familia, con la iglesia católica. Blasfeman de la Virgen, etc. Y esas personas jamás me oirán a mí. Apenas ven un hábito. Apenas ven que soy sacerdote. Apenas ven que tengo un compromiso así con Cristo. Ya no quieren oír nada de mí. Pero una persona de esas tal vez sí te oye a ti. Y hay personas que no van a oír a ningún sacerdote. Ni van a venir a ninguna reunión. Ni jamás asistirán a un retiro por ahora. Pero son gente tuya. Tú las tienes cerca. Son vecinos tuyos. Son parientes tuyos. Son amigos. Son compañeros de college. Son compañeros de trabajo. Y hay personas que no oyen a nadie más. Hace poco vi una historia muy bonita de un par de jóvenes. Es una historia que cuentan unos protestantes. Pero yo creo que se puede aplicar muy bien aquí. Y resulta que se encuentran en una cafetería. Y uno de ellos estaba precisamente usando su celular para leer unos pasajes de la Biblia. Entonces el otro le pregunta. Bueno y qué. Qué hace. Y este le respondió. No ocultó. Le dijo. Estoy leyendo la Biblia. Y el otro le dice. Usted todavía está leyendo ese libro de fábulas que ya está superado y desmentido por la ciencia. Pero vieras con qué arrogancia le cuenta. Le dice al otro. Y este no pierde la paciencia. Este se dio cuenta de algo muy importante. Ese señor que se está burlando de mí. Pertenece al grupo que llamamos. Uy, respondieron aquí. Wow. Wow. La gente está. They're waking up. Está muy bien. Efectivamente. Se llama mi gente. Y cada uno de nosotros tiene que pensar eso. Yo tengo mi gente. Tu gente pueden ser parientes, vecinos, hombres, mujeres, personas que tienes cerca. Y esa gente te va a oír a ti. Entonces este muchacho se dio cuenta. Cuando el otro empezó a burlarse de la Biblia. Se dio cuenta. Este jamás va a pisar una iglesia. Este jamás va a ver un video. A este no le interesa nada. Pero ahora está aquí. Exactamente aquí en frente mío. Luego este es parte de. ¿De quién? Mi gente. Mi gente. Cuando usted vaya a pensar en servicio. Usted piensa eso. Piensa en su gente. Obviamente. Esas personas. Esas personitas lindas. Que Dios te encomienda. Yo las llamo lindas. Para que trates de quererlas. Pero casi todos son unos antipáticos. Groseros. Arrojantes. Violentos. Pero hay que decir así. Personitas lindas. Porque Dios las ama. Y Dios está buscando en sus corazones. Entonces. ¿Qué pasa? Que esas personas lindas. Que Dios está buscando. Llegan también a tu vida. Y una de esas personas lindas. Fue la que le llegó a este muchacho. Que estaba sentado en su cafetería. Leyendo. La Biblia en su celular. Y empieza el otro a burlarse. Y tal. Y gracias a Dios. Este era un cristiano. Que tenía buena preparación. Como debemos tener. Todos los que confesamos. El nombre de Cristo. Y que prepararse bien. Para eso viene uno a estas misiones. Para conocer mejor. Para amar mejor. Para prepararse mejor. Entonces. ¿Qué le pasó a este hombre? Pues que este hombre tenía respuestas. Y le fue hablando. Y le fue hablando de la existencia de Cristo. Y le fue hablando de por qué él creía en la resurrección. Y por qué la resurrección no era ningún mito. Sino que es algo muy razonable. Con las pruebas históricas que tenemos. Nosotros sabemos que es muy razonable hablar de la resurrección de Cristo. Cuando todo eso se fue dando. Este hombre al final. Él da el testimonio. Y entonces al final. ¿Qué dice? Al final lo que él dice es. Lo único que no entiendo. Es por qué nadie me había explicado esto antes. Fíjate. El que empezó burlándose. El que empezó con toda esa arrogancia. De decir. ¿Tú por qué lees ese libro de fábulas? Al final. Fíjate cómo acabó. ¿Por qué nadie me había explicado esto antes? Entonces. Para trabajar en el servicio de Dios. Lo primero que yo le recomiendo a cada persona. A cada uno de ustedes amados en Jesús. Lo que primero que yo le recomiendo a la gente es. Piensa que tú tienes. ¿Cómo se llama eso? Fíjate. A ver. Todos que lo digan. Porque el que no lo diga. Yo creo que realmente va a salir de aquí. Diciendo yo. Si no tengo a nadie. No tengo a nadie. Cada uno de nosotros debe preocuparse en primer lugar por. Mi gente. Exactamente. Cada uno tiene que preocuparse por su propia gente. Yo tengo que preocuparme por mi gente. Entonces. Inmediatamente uno se da cuenta de dos cosas que son claves. La primera cosa clave es que la misión no es solamente para el párroco. La misión no es solamente para el sacerdote. La misión no es solamente para el misionero. La misión es para cada uno de nosotros. Además. Y esto es lo segundo. Tú no sabes dónde te vas a encontrar tu gente. Hay un evangelio que vamos a leer muy pronto. O que en todo caso ustedes conocen. Que es el evangelio del buen samaritano. Tú recuerdas lo que sucede con el buen samaritano. Él no esperaba encontrarse una persona herida en el camino. Él no lo esperaba. Pero ahí estaba. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no sabes dónde vas a encontrar tu gente. Yo conocí un católico. Un líder católico. Un hombre muy sencillo. Pero con mucho amor a Dios. Que alguna vez se enfermó. Yo no me acuerdo qué le dio. Pero vamos a suponer era algo serio. Era con operación y todo. Como un cálculo en el riñón. Una cosa de esas. Era algo serio. Y este hombre que tenía ese problema. Pues fue hospitalizado. Porque tenían que hospitalizarlo. Tú sabes que en muchos hospitales. Las habitaciones son compartidas. Él por supuesto no podía imaginarse. Qué persona le iba a quedar en la cama de al lado. La persona que estaba en la cama de al lado. Era una persona. Que había creído mucho en Dios. Pero le había pasado lo de los discípulos de Maús. O sea, se había desanimado. ¿Y por qué se había desanimado? Allá el señor que tiene la camiseta verde. Que es de San Patricio con un trébol. Fíjense usted que está sentado exactamente en la mitad. Él nos explicó por qué uno se desanima. ¿Quiere repetirlo caballero? ¿Por qué uno se desanima? Porque queremos que eso salga lo que nosotros pensamos. Esa es la razón. Entonces este señor que le quedó en la cama al lado. Era de esos que tenía algún trauma con Dios. Algo serio. De esas cosas terribles que a veces son tan difíciles de entender. Ya te digo, una enfermedad, se le muere un hijo. Cosas duras. Es que en la vida pasan cosas duras. Y este hombre con eso tan duro que le había sucedido. Pues este hombre realmente estaba, vamos a llamarlo de esta manera, traumatizado con Dios. Pero este líder católico, ¿qué les cuento? Que llegó a ese hospital, él no sabía quién le iba a quedar en la cama de al lado. Tuvieron que compartir varios días. ¿Y qué creen? El señor hizo su obra. O sea, cuando él llegó a ese hospital, por su problema, él no se imaginaba a quién le iba a tocar al lado. Pero pronto se dio cuenta, este que tengo al lado es parte de ese grupo que se llama... Mi gente. Cada uno de nosotros tiene su gente. Cada uno tiene y debe decir, yo tengo mi gente. Pueden ser niños, pueden ser jóvenes, pueden ser adultos, pueden ser ancianos. Pueden ser gente simpática o gente antipática. Pero son personas que Dios te pone en el camino. Y es muy importante que tú tengas el criterio. Cuando te llegue una personita de esas, es importante que tú digas, ups, ha llegado otro de mi gente. Como le pasó al chico de la cafetería que estaba leyendo su Biblia. Él no estaba esperando que su compañero de clase le fuera a salir con esas actitudes de desprecio. Entonces, lo primero en este tema del servicio es que cada uno de nosotros tiene que identificar quién pertenece a mi gente. Y no me vayas a decir que tú no tienes gente. Eso no me lo vayas a decir. Todos y cada uno de nosotros tenemos esas personas que llamamos mi gente. Todos tenemos mi gente. Todos. Lo que a veces nos falta es amor. Y a veces nos falta oración. Y a veces nos falta generosidad. Y a veces nos falta preparación. Pero para ser concretos nos vamos a quedar en tres cosas. Las tres cosas que nos hacen falta, por las cuales descuidamos a ese grupo que se llama mi gente, son. Nos falta oración. Nos falta amor. Y nos falta preparación. La parte de la generosidad es verdad, pero vamos a incluir la generosidad en el amor. Es decir, porque nos falta amor, nos falta generosidad. Porque la que tiene amor, pues se vuelve generoso. Entonces, hay tres cosas que son las que hacen que uno no localice a su gente. Y esas tres cosas, ¿cuáles son? Que nos falta más oración. Que nos falta más amor. Y que nos falta más preparación. Y eso, bueno, esa es la parte un poquito triste. Pero la parte bonita, ¿cuál es? Que si tú empiezas a aumentar la cantidad, pero sobre todo la calidad de tu oración. Si tú empiezas a aumentar la cantidad, pero sobre todo la calidad de tu amor. Y si tú empiezas a aumentar la cantidad, pero sobre todo la calidad de tu preparación. Por favor, concéntrese. Hágame el favor de concentrarse. Ya habíamos dicho la oración. Usted tiene que concentrarse. Que no se concentre, entonces recibirá penitencia. Entonces, necesitamos aumentar la cantidad y la calidad de qué? De la oración. Del amor. Y de la creación. Ahora sí estamos más concentrados. Por eso yo digo que sí toca regañar un poquito. No tanto, pero hay que regañar un poquito. Tenemos que mejorar esa calidad. Sobre todo la calidad. Nuestra oración tiene que ser con más calidad. Nuestro amor con más calidad. Y nuestra preparación con más calidad. Con esta introducción, porque solo llevamos la introducción. Vamos a acercarnos a Mateo capítulo 28. Usted lo puede mirar en su Biblia que tiene abierta. Porque usted la trajo desde su casa. Entonces, damos un tiempo para que usted tome su Biblia. Y leemos Mateo 28 a partir del versículo 18. Jesús se acercó y les habló así. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ese versículo que es Mateo 28, 18. ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con la oración. Porque resulta que la oración es la que me une con Cristo. Y la oración es la que le permite a Cristo hacer su obra en mí. Y la oración es la que trae el don del Espíritu Santo. Que a través mío es el único que hace las conversiones. Las conversiones no las hago yo. Ninguno de nosotros tiene poder o potestad sobre el corazón humano. El único que puede enamorar el corazón humano y ponerlo en la ruta hacia Dios es el Divino Espíritu. Es solamente el Espíritu Santo el que puede enrutar un corazón. El que puede ponerlo en el camino hacia Dios. Pero ¿qué es lo que hace la oración? La oración hace que tú estés en una preciosa sintonía con Dios. Y esa preciosa sintonía es como que tu corazón se vuelve una antena. ¡Ay, qué hermosas que son esas antenas que miran a los cielos y que están captando las señales! Ahora mismo se está haciendo en Sudáfrica el radiotelescopio más grande del mundo. Tendrá separadas las antenas más separadas por más de un kilómetro de distancia. Es algo gigantesco que están haciendo en Sudáfrica. Entonces hay que hacer, nosotros tenemos que poner nuestras antenas y tenemos que recibir la señal del Señor. Y a medida que te vas volviendo más dócil al Espíritu Santo, entonces tu corazón se vuelve un instrumento precioso del Espíritu Santo. Hay una frase muy bonita que tiene Santo Tomás de Aquino hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice el querido Santo Tomás de Aquino, dice que el cuerpo de Cristo, todo el cuerpo de Cristo, era un instrumento unido a la divinidad. ¡Qué cosa tan linda! Instrumento unido a la divinidad. Así como el mejor bisturí en las manos del mejor cirujano. El instrumento como el bisturí, el cirujano Dios mismo. De manera que si el cuerpo de Cristo era instrumento unido a la divinidad, todo el ser de Cristo era camino precioso para la acción del Espíritu. De manera que en la sonrisa de Cristo nos estaba sonriendo Dios. En los ojos de Cristo nos estaba alumbrando Dios. En el abrazo de Cristo nos estaba acogiendo Dios. En la palabra de Cristo nos está hablando Dios. Por eso le dijo el Señor Jesús, le dijo al apóstol Felipe en el capítulo 14 de San Juan, El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Que ahora no sé si es el 14 o es el 15. Usted que tiene su Biblia, busque ahí por favor, sin perder Mateo 28. Busque a ver si es Juan 14 o es Juan 15. Donde dice el Señor Jesucristo al apóstol Felipe, El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¡Qué hermosura! Porque Cristo entero es instrumento unido a la divinidad. Todo en nuestro Señor Jesucristo, alabado sea su cuerpo santísimo. Bendita la pureza y la santidad del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué hermoso que eres! Por eso dice el Salmo 45 en profecía, Eres el más hermoso de los hombres. En tus labios se derrama la gracia. El Señor te bendice eternamente. Eso está en el Salmo 45. Cristo el Señor, en todo su cuerpo y con todo su cuerpo, con cada palabra suya, con cada gesto suyo, está irradiando la fuerza de la divinidad. ¿Qué pasó? ¿Juan 14 o Juan 15? 14 unos dicen que 8, otros dicen que 9. 14.8, Juan 14.8. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso le dice Cristo a su apóstol, Felipe. Felipe de Bethsaida le dice Cristo eso. Entonces date cuenta que eso es lo que sucede con la oración. A medida que vamos entrando en oración, a medida que vamos viviendo una vida de oración, también nosotros nos vamos volviendo instrumentos adecuados de Cristo. De manera que tú tengas tu corazón, que tú tengas tu corazón dispuesto para que Cristo ame en ti. Según lo que dice Filipenses 2.5. ¿Qué pasa? Que no ha copiado Filipenses 2.5. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo. Es decir, para que el corazón de Jesús palpite en ti. Eso le pasó, por ejemplo, a Santa Catalina de Siena. Se decía de ella, el corazón de Jesús palpitaba en el pecho de ella. ¡Qué cosa tan linda! El corazón de Cristo palpitaba en el pecho de ella. Es algo absolutamente glorioso. Entonces, a medida que nosotros vamos llevando una vida de más oración, de más conexión con Dios, de más unión con Dios, entonces el Señor empieza a utilizarnos de una manera más preciosa. Esto vale especialmente para el corazón, pero esto vale también para nuestra boca. Nos dice el apóstol Santiago en su carta, No es posible que de un mismo tubo salga agua puerca y agua limpia. No puede ser. Eso no puede ser. Usted piense lo que son las instalaciones en su casa y los tubos que usted tiene en su casa. Hay unos tubos por donde sale la porquería y hay otros tubos por donde entra el agua para beber. Agua limpia que se puede beber. Y obviamente son dos tubos diferentes. A nadie se le ocurre revolver el tubo puerca con el tubo limpio. No, ¿qué sería eso? Eso da asco hasta solo pronunciarlo. Entonces el apóstol Santiago en su carta nos dice, en un pasaje que usted buscará oportunamente, el apóstol Santiago nos dice, No puede ser que de la misma boca salgan palabras que edifican y palabras que destruyen. No puede ser que de la misma boca salga, ¡Aleluya, gloria a Dios! Y de esa misma boca salgan insultos, calumnias, murmuraciones o difamaciones contra el prójimo. Y dice el apóstol Santiago, ¿Cómo va a ser esto de que con la misma boca alabamos a Dios y destruimos al hombre que es imagen de Dios? Por eso, es indispensable en esto del servicio, es indispensable que nosotros limpiemos nuestra boca. Todo el que quiera servir a Dios limpie su boca. Nos referimos, por supuesto, y en primer lugar a la limpieza espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que cuidar que de mi boca no pueden salir mentiras. No pueden salir palabras de descalificación o de murmuración. No pueden salir palabras de división. No puede ser eso. Porque si de mi boca están saliendo palabras de desprecio hacia un hermano o palabras de división hacia un hermano, mi boca está en guerra contra Cristo. Y luego yo puedo estar cantando grandes alabanzas al Señor. Pero si estoy cantando, si estoy bendiciendo, si estoy orando con la boca y luego uso esa misma boca para destruir la obra de Dios en mi parroquia, en mi comunidad o en mi iglesia, estoy fallando terriblemente delante de Dios. Es lo que nos enseña el apóstol Santiago. Entonces, el primer paso siempre es la oración. El servicio requiere de la oración. Sin oración no tenemos unión con Dios. ¿Y la unión con Dios para qué es? La unión con Dios es para que mi corazón entre en sintonía con el corazón de Cristo. Filipenses 2.5 Y para que mi boca entre en sintonía con la palabra de Dios. ¿Y qué significa eso? Significa que mi boca que glorifica a Dios es boca que tiene que edificar al prójimo. Le decía el Señor Dios a esta santa que considero amiga mía llamada Catalina de Siena vivió en el siglo XIV le decía Dios a Santa Catalina la boca la hice yo para tres cosas en lo que ataña al lenguaje. Tres cosas. Para la alabanza para la edificación del prójimo y para la confesión de los propios pecados. Alabar a Dios hacerle bien al prójimo y confesar uno de sus pecados. Para eso es la boca. No cambie las cosas. Es alabanza a Dios no alabanza a mí mismo. Es confesión de mis pecados no confesión de los pecados de mi hermana mi esposo mi esposa mi novia mi suegra no puede entrar tampoco ahí la suegra. No se puede no se puede que entre ni siquiera la suegra ¿no? Por eso usted antes de hablar usted debe preguntarse seriamente esto que voy a decir si ayuda a construir o no. Se tiene que preguntarse eso. porque yo sé que hay personas que se ponen muy nerviosas cuando oyen una historia como una señora que había en mi pueblo que la llamaban chisme fresco. Entonces esa señora oía algo y le entraba un temblor en el celular. ¿A quién le digo primero? No. Sea usted la persona en la que muere el chisme. Entonces para eso sí debe tener usted cara de lápida. Lápida ¿por qué? Porque es lápida del chisme. Aquí murió el chisme. Mire que hay personas así yo ya he contado esto varias veces. Hace poco se cumplió el aniversario de los nueve años de la muerte de mi mamá. El nueve de julio del año dos mil diez estábamos despidiéndola en esta tierra. Por supuesto algo muy duro. Terminada la santa misa del funeral de mi madre algunas personas que la conocieron bien amigas muy cercanas de ella vecinas pues nos daban saludos nos daban el pésame a los de la familia y una de las señoras se acercó para decir ella se llevó a la tumba todos nuestros secretos. porque mi madre bendito sea Dios siempre tuvo fama de ser la persona más discreta del mundo. Ella tenía por la misericordia de Dios tenía un don muy bonito de consejo no le gustaba hablar en público ella decía que en eso de hablar en público que hablara mi papá o que hablara yo no sé por qué decía que hablara yo pero bueno el hecho es que a mi mamá no le gustaba hablar en público pero ella tenía un gran don de consejo en la conversación y en la conversación privada tenía una gran un gran don y mi mamita con alguna frecuencia tenía que oír las dos partes en una disputa por ejemplo en un matrimonio entonces tenía que oír toda la versión de él y toda la versión de ella y a mi mamá no se le confundían ni ella revolvía las historias ni contaba las cosas y porque tenía tantísima prudencia en la palabra cada vez más personas confiaban en ella porque sabían que ella era la lápida del chisme que todo se moría lo que llegaba ahí por eso dijo esta señora se llevó a la tumba todos nuestros secretos entonces es muy importante que nosotros cuidemos el uso de la palabra porque eso fortalece realmente la confianza la persona que reparte historias es una persona que cree que tiene amigos y cree que tiene amigas pero en realidad todo el mundo desconfía de ella porque dicen que peligro caer en la boca de esa señora o en la boca de ese señor hay también algunos señores que son chismosos eso también existe no hablemos solamente que las señoras las señoras no, no es cierto no son solo las señoras también hay señoritas y señores también hay señoritas y hay señores que son chismosos bueno porque estamos en este tema porque estamos hablando de la oración y estamos hablando que la oración es la que nos une y nos conecta con el señor y nos dice la palabra de dios en mateo capítulo 28 versículo 18 me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra o sea que ahí se ve la importancia de la oración vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñanles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes este texto es conocido internacionalmente como la gran comisión es el gran encargo que Cristo deja a sus discípulos y usted se da cuenta que es un encargo que se refiere al mundo entero por eso se llama gran comisión porque es para todo el mundo todo el mundo eso incluye Corea del Norte eso incluye China si señor eso incluye Cuba también eso incluye Arabia igualmente eso incluye Irak Irán también nuestra misión es llegar a todos esos sitios aunque tardemos siglos en conseguirlo pero como llegaremos como llegaremos llegaremos con la imposición de las armas no llegaremos con la fuerza de un imperio económico no solo hay una llave que abre el corazón y es la llave del amor además violentar a una persona no es realmente conquistar a esa persona las personas que han tenido que pasar por experiencias absolutamente espantosas como una violación saben perfectamente que no importa que tan cerca hayan tenido que soportar el cuerpo de ese abusador sin embargo el corazón estaba infinitamente lejos de esa persona eso que significa que la fuerza no consigue la fuerza distancia no acerca a los corazones el único que acerca a los corazones el único que abre las puertas el único que da una oportunidad de cambio es el amor o sea que ahí está fíjate la oración fue lo primero lo segundo es que el amor el amor y la primera pregunta que uno tiene que hacerse en la evangelización y el servicio es yo si estoy llamando no es una pregunta obvia mira el sacerdote tiene que preguntarse eso déjenme hablar un momento de lo que nos pasa a los sacerdotes el sacerdote tiene que preguntarse cuando sale a la santa misa tiene que preguntarse yo si estoy llamando a esta gente o estoy simplemente cumpliendo con una función porque si yo solamente estoy cumpliendo con una función soy un funcionario el que cumple con una función es un funcionario y el que solamente está actuando es un actor entonces estoy solamente actuando y soy un actor estoy solamente funcionando y soy un funcionario o soy por el contrario un testigo de Jesucristo por eso tengo que preguntarme por el amor por el amor que tengo a estas personas muchos papás no se hacen esas preguntas y creo que en ese sentido quizás se están equivocando acuérdate que es muy distinto corregir porque tú me fastidias a corregir porque yo te amo y muchos papás cuando corrigen a sus hijos se equivocan en eso hay unas palabras muy bonitas que tiene este santo gran apóstol de la juventud llamado San Juan Bosco San Juan Bosco sacerdote italiano del norte de Italia primera mitad del siglo XIX San Juan Bosco hombre impresionante en su amor a la juventud él escribió varias cartas y recomendaciones a sus hermanos de la misma comunidad él admiraba tanto a San Francisco de Sales que por eso llamó a su comunidad los Salesianos por eso se llaman los Salesianos bueno y San Juan Bosco escribía a sus Salesianos y que les decía es muy fácil desahogarse lo difícil es corregir mire que bien este hombre está escribiendo es una persona que me cae bien espero que se gane la rifa pero para eso tiene que comprar la boleta primero entonces San Juan Bosco hablaba de es muy fácil desahogarse y es muy difícil corregir yo tengo que preguntarme cuál es el amor que yo tengo hay personas que pueden estar evangelizando pero sin amor porque únicamente quieren conseguir seguidores y seguidores y seguidores Jesucristo critica eso en los fariseos en algún momento les dice ustedes recorren mar y cielo mar, cielo y tierra por conseguir un prosélito y después lo hacen peor a ustedes o sea que están muy equivocados mis hermanos ustedes están muy equivocados porque ustedes quieren seguidores pero los seguidores los quieren solamente para su vanidad para sentir oh cuánta gente tengo yo entonces hay que tener mucho cuidado mis hermanos mucho cuidado porque en la evangelización y en el servicio no se trata de que yo me vuelva popular que yo tenga muchos seguidores que yo haga mucho dinero nada de eso importa esas cosas pueden ser necesarias evidentemente este servicio de luz esos ventiladores esos abanicos que se están moviendo este local esto implica dinero que yo pueda estar aquí implica algún dinero si yo le digo a la gente de la aerolínea llévenme llévenme mire la gente allá en San Diego es buena persona llévenme yo me hago por ahí en un rinconcito el avión llévenme no hay que pagar se necesita algo de dinero pero el dinero no es lo más importante yo tengo que estar seguro de que lo que me está moviendo es el el que el amor pero que más dijo Cristo y con esto vamos terminando Dios mío el tiempo se acabó esto no puede ser el tiempo se acabó mire lo que dice Jesús al final versículo 20 Mateo 28 20 dice enseñenles ahí lo tiene usted en su biblia enseñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes enseñenles y cómo vamos a enseñar si no estamos preparados que bien ya casi ahora ya está respondiendo más este grupo que este eso es bonito eso es bonito estos de aquí se durmieron en los laureles creyeron ya tenemos todo logrado y no entonces mira que nos está diciendo Jesús fíjate que aquí están las tres palabras que hay que orar porque el único que tiene autoridad es él y si no estamos unidos a él no hay nada segundo que hay que amar porque él quiere que vayamos a buscar las ovejas perdidas y eso no es con la fuerza de las armas ni de los imperios económicos es con la fuerza del amor y que más nos dijo que hay que bueno propiamente dijo que hay que enseñar pero para enseñar obviamente tenemos que prepararnos y ese es el camino mis hermanos ese es el camino del servicio orar amar y prepararse orar amar y prepararse sin oración no es posible porque lo que va a florecer es tu soberbia sin amor no es posible porque lo que va a sobrevivir lo que va a sobresalir es tus ganas de dominar entonces no se puede sin sin como se llama sin amor no se puede y sin preparación tampoco se puede mire por falta de preparación suceden cosas que a veces son chistosas les voy a contar una cosa chistosa que pasó resulta que en una época mi papá él vive todavía está un poquito mayorcito pero vive en una época mi papá que se pondrá bravo y que yo cuente esta cosa en público él resulta que oía para gran disgusto de mi madre él oía algunas emisoras protestantes pero hubo dos cosas que lo sacaron de esa mala costumbre él siempre fue católico pero era ¿no? como que soy católico pero también oigo de los otros ¿no? pero hubo dos cosas que lo sacaron de esa mala costumbre una que es muy seria es que mi mamá le dijo si yo estoy casada contigo y todos los días estoy hablando con el vecino ¿a ti te gustaría? y entonces él entendió el ejemplo y se dio cuenta que no era buena idea eso de que soy católico pero aquí tengo el oído parado para oír otras religiones no es tan buena idea pero lo otro que lo sacó fue que una vez estaba oyendo un programa y resulta que estaban retransmitiendo un culto ellos lo llaman culto el culto de este grupo protestante y se supone que era una especie de exorcismo o mejor dicho varios exorcismos y decía el pastor por allá ahora vamos a orar por este señor Pansón este señor ha estado sometido al demonio del arroz entonces claro cuando ya empezaron a expulsar el demonio del arroz y luego el demonio del chicharrón teniendo en cuenta que es más difícil sacar el demonio del chicharrón que el demonio del arroz porque el chicharrón queda bien también con las tortillas entonces eso desencantó a mi papá y gracias a Dios se apartó de ese tipo de cosas hoy él oye mucha formación pero católica como debe ser uno no tiene que estarle poniendo oído yo estoy de acuerdo con mi mamá uno no tiene por qué estarle poniendo oído eso de que una mujer es casada pero está ahí oyendo oyendo lo que dice el vecino y voy a ya vuelvo voy a volver a conversar con el vecino eso no es matrimonio a mí no me vengan con esas historias entonces mis hermanos por qué pasan esas cosas esa historia del demonio del arroz y por qué pasan esos abusos por qué pasa por falta de de formación de preparación entonces uno tiene que hacer lo posible por formarse no es solamente las actividades que se organizen a nivel de toda la parroquia si usted pertenece a un grupo de oración piense qué se puede hacer para que nuestro grupo de oración se forme más así por ejemplo muchos grupos de oración están aprovechando materiales que hay en internet están aprovechándolos y entonces diga usted una o dos veces al mes se reúne el grupo de oración hacen la oración un poco más corta y ven un video de formación eso es ayudarse porque tenemos que formarnos en estos temas y hoy hay muchas personas que están ofreciendo hay buena predicación católica en muchos lugares yo también ya les he puesto al servicio mi propio canal entonces usted abra esas oportunidades resumimos para el servicio que hace falta cuál fue la primera expresión que utilizamos qué es lo primero que se necesita para el servicio no señor yo sabía que iban a caer yo sabía ay Dios mío tomarme un sorbito de agua para pasar este trago amargo qué fue lo primero que dijimos antes de oración amor y preparación qué fue lo primero que dijimos mi gente claro porque si no a quién va a servir hermano lo primero que usted debe tener en cuenta es dónde está su gente y después de que usted descubra dónde está su gente ahí sí aplicar la fórmula triple play y cómo es la fórmula triple play y es y y esa sí es el resumen de la predicación de hoy que primero usted tiene que tener en cuenta dónde está dónde está mi gente ya se les había olvidado ay Dios esto está muy preocupante porque entonces yo no sé si cuando yo llegue a la calle 30 yo no sé si cuando yo llegue a la calle 30 ya se les ha olvidado lo primero es lo segundo es ahora sí tengo que ponerme en la ruta y la ruta es el triple play y el triple play es eso sí eso sí es de esa manera usted se prepara para realmente servir y por qué servimos porque Cristo ha hecho un camino de esperanza con nosotros primero despertó la esperanza porque salió a buscarnos aunque éramos leprosos y pecadores segundo nos levantó de nuestros desánimos porque nos habíamos desanimado hay un señor de verde que es el que nos ha explicado explícanos la última vez por qué uno se desanima eso es antes lo dijo mejor porque queremos que Dios haga lo que nosotros pensamos si eso es lo que pasa ya está nervioso está un poquito nervioso pero Dios el Señor nos va salvando de nuestros miedos y nuestros desánimos nos va rescatando y nos pone al servicio y para el servicio lo primero es saber dónde está mi gente y luego oración amor y preparación y de esa manera servimos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén